muy buenas chavales resulta que cojo mi bicicleta para echar una mañanita de mountain bike aquí por el campo por la sierra de córdoba tranquilito y digo anda vamos a ver si desconectamos un poquito y en mitad de un sendero me encuentro esto toma ya una caja una cgp la antigua esta de módulo de contador vieja con sus posibles quitados sus cables y cortados y digo joven yo coño aquí mitad aquí en mitad del campo aquí en mitad del campo que que se supone que hombre por lo menos podría estar en poco podrían haberla tapado podrían haberle dejado su tapita el contador como veis la cometida está cortada la fusible ha quitado pero lo que da mal rollo lo que a mí me da mal rollo digo a ver si va a pasar alguien por aquí haciendo senderismo con un chiquillo o algo y va a tocar ahí abajo que ya sabéis que de ahí viene de aquí abajo de la red de distribución no sé si tendrá corriente pero vamos y encima esto abierto que no tengo la llave de triángulo le he tirado con la mano y se abre vamos a dejarlo cerrado y eso digo coño digo esto tiene entoriado tiene que tener corriente ahí pero ya no le he puesto una tapita o algo en fin que ni en el campo me dejan desconectado de la electricidad venga chavales nos vemos